¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal están? ¡Espero que muy bien! ¡Hola chicos y chicas! Hoy os vengo a traer, sí, sí, es un haul de la acción que me hizo un gran favor mi amiga Katy del canal Crea con Katy, que como hace ya unos meses abrieron una acción en donde ella vive, que es Cataluña, pues me hizo el grandísimo favor de comprarme unas cosas allí en el acción y enviármelas aquí a Canarias, porque ya se sabe que el otro día mismo abrieron un Aldi aquí, o sea que poco a poco van llegando cosas, pero digamos que se toma su tiempo, se toman su tiempo, así que bueno, pues eso. Así que muchas gracias mi Katy guapa, porque gracias a ti puedo hacer este maravilloso haul de Latium, millones de gracias. Y bueno, pasamos al video de la cuestión, Katy me consiguió estos packs de 4 tintas cada una, que según me dijo, las 4 tintas salen 99 céntimos cada una, o sea, me refiero, cada paquete sale 99 céntimos cada una. De hecho, creo que me falta el 1, que se lo, la próxima vez que ella vaya a ir a Latium, le voy a decir a ver si me lo puedo conseguir, y algunas cosillas más que, que tengo ahí yo, entojación, nueva palabra, entojación, que es algo así como ansia viva, pero, pues eso, que yo estoy en mis historias, bueno, ustedes ya me conocen y no les viene de nueva. Estos tonos son en color pastel, son, estas son formato chal, chal ink, que es tinta, tintas así, efecto tiza, después esta es efecto metálico. Este es el, vale, este es el que dejo con el pack, para, porque es donde tengo yo, marcadas las que me faltan, que es el 1 y el 6. A ver. Este es el, este sería, este de aquí, el tono 3, o sea, este sería el 3. Este de aquí, los tonos pasteles, el primero que enseñé, sería el 5. Este sería el 3, que como veis, tiene el, eh, uva, eh, grapefruit, eh, fruit, no, fruit, eh, grapefruit. Después este es el, plus pink, el, sweet kisses, y el red carpet, o sea, este sería el, como el, carpet de esmoqueta, o alfombra, de aquí, pues este. Y este, como veis, es un tono rojo, pero un tono rojo así como, más burdeos, más, y este es la que sería metálica. Estas tres son, efecto tiza, y esta sería metálica. Después estos, son, mmm, el pink lady, el cabbage, el loveable, y el, eh, wine stains. Esta es la metálica, que es así como, un, eh, un morado, así, metálico, y, eh, el rosa, un rosa un poquito más clarito, y este es como más, morado rojizo, una cosita así, que este sería, este, el cuatro, y después el último, este sería el dos, que viene el cosmos, que es como un azul oscuro, eh, 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 Chinese Astor, que es así como, un, más tirando a, a lila o a púrcura, forget the, forget midnight, que es así como, un azul más cielo, más, tal, y aquí este que es, sharp hair, que es como así, como un, azul, azul mar, una cosita así, que es el metálico, y ahora os voy a enseñar, los papeles, porque, la caja en sí, pesaba casi cuatro, pesaba cuatro kilos, que a los amigos de correo, hay que decirle, que a ver, a ver, porque los envíos a Canarias, son como de aquella manera, sí, 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 pero bueno, ya se sabe, menos mal que por paquete azul, al ir por otras vías, pues digamos que llega antes, porque al ser paquete azul, porque al pasar de, al pasar de dos kilos, el paquete de envío, de península a Canarias, hay que enviarlo por paquete azul, y al enviarlo por paquete azul, pues digamos que, va por unas, por otras vías, y llega más rápido, que si va con un envío, certificado normal, así que, pues eso, os digo que, con paquete azul, llegó súper rápido, porque Katy lo envío, creo que era el, me parece que era, que fue el viernes, de la semana anterior, justo el viernes, y, a casa de mi madre llegó, pues, creo que eran, me parece que llegó, no sé si era el martes o el miércoles, o sea que llegó, pero súper rápido, pero es por eso, porque al ser envío, raqueta azul, va por una piaz diferente, que si fuera un, un envío normal, certificado, y por eso llega más rápido, pero bueno, que os voy a enseñar, porque los, son estas de papeles, de 30 por 30, son 5, sabrosura, y os lo enseño ya, porque los quiero usar, para, para unos proyectos, que estoy haciendo, así que, este se llama, Garden, no se ve bien, por el, por el foil, del título, no se ve muy bien, Garden of, Flowers, vale, os voy a enseñar, dice que hay papeles, que tienen foil, vienen, es de 230 de gramaje, que es un gramaje, bastante, bastante, bastante bueno, tiene 30, y 30 páginas, con, de 15 diseños, cada uno, 30 páginas, y, tiene 15 diseños, diferentes, y, por cada diseño, vienen dos páginas, bueno, os lo voy a enseñar, así, que a lo mejor, se ve mejor, que si lo enseño, de la otra, aunque si le voy a dar, la vuelta, también, voy a dar la vuelta, una vez editado, pues, miren, que chulo, voy a enseñar, un poquito la luz, oye, el día está un poco, de aquella manera, así que, pues, pues, está, este otro, que chulo, el diseño, después de otro, con flores, son en tonos verdes, que, tonos verdes, de tipo, verde mini, verde, y, así, verde caqui, etc, etc, toda la gama, esa de verdes, pues, esta otra, que me parece, una monería, ya, no sé si este, rojo, ahora por detrás, este es así, normal, y ya empiezan un equipo, detrás de foil, como veis, aquí tiene el foil, las tarjetitas, que son una monería, me digan que no es una monería, con los que son así, tipo Project Light, que se pueden, o sea, se puede usar así, como papel, o recortarlas, y usarlas como, como para hacer un tag, tarjetas de Project Light, pues, lo que queda, incluso, por el tamaño, las podríamos usar también, para, las pocket letters, también sirven, después este otro, miren que chulo, aquí tenemos el otro papel de antes, ojo, que otro, no tiene papel, ojo, es como, como, no que, con el diseño y tal, como cartulina básica, y eso está muy bien, porque, para, proyectos así, que no quieres ponerle, o sea, que después quieras ponerle, decoración con daicas, y que no queden muy recargados, lo que es el fondo, para que se noten más los dais, miren chulisitos, este otro, después estas que son más chiquititas, miren que cosa más linda, cosa linda, cosa linda, la verdad es que, la verdad es que, está súper bien, está súper bien, vamos a ver, que por aquí tiene que ver el precio, bueno, no sé si bien, no, no viene el precio, pero yo estoy encantadísima, con mis papeles, y son cinco, con cinco, cinco está, porque, de perdidos al río, y ya que uno pide, pues piden condiciones, no, no es verdad, este que es de, este que pone Celebre, que tiene lo que es el, el título, lo de Celebre, lo tiene como, como troquelado, porque pasas el, pasas los dedos, y notas el, lo que es el relieve, este también, este en vez de tener foil como el de antes, tiene como el de antes, tiene glitter, o sea que, además que, por encima, muy por encima, le eché un vistacillo, cuando abrí la caja, a un par de ellos, pero, muy por encima, muy por encima, muy por encima, muy por encima, miren, que chulo este, que es que, este me viene muy bien, para una colaboración, que tengo con unos sellos de cumpleaños, me va a venir, muy chulo, porque miren, este papel, lleno de regalitos de cumpleaños, vamos, una maravilla, después que este otro, también vienen, también vienen, 30 papeles, a ver, si, 30 hojas, 15 diseños, y dos diseños por cada, por cada, o sea, dos, perdón, dos hojas por cada diseño, ¿no? Un cachulo, este otro, que es una monada, la verdad, que yo, estoy encantadísima, miren estos tarjetones, miren estos tarjetones, y díganme ustedes, si esto no es para morir de amor, con las tartas, con los cupcakes, con, vamos, con la tarta aquí otra vez, vamos, que aquí, tiene el tamaño perfecto, para ponerle una foto, vamos, una maravilla, cada uno de ellos, tiene el tamaño perfecto, para ponerse una foto, vean que, es una monería, después este otro, este que, que, es muy, yo lo, lo dejaría para navidad, porque, lo que son la, las luces, me recuerdan mucho, a las del árbol, a las del árbol de navidad, la que, ay, 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 que esto es para morir de amor, cosa linda, con chale, cosa linda, después que otro, me digan que no es una monería, ay, 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 y el gramaje, ya solo, en el sonido, ya se nota que el gramaje, Es bueno Es un pelusito Como los ositos de Ariba Estoy encantada con el grosor de las páginas Vamos Es una pasada, ¿no? A los siguientes Después este otro Este es bebidas El típico vaso este para bebidas Así en las celebraciones O de cara al verano Que ya como estamos en el verano Y hace mucho calor Hay que estar bien hidratados O sea que... Después este es con novecitas Muy chulo él también Ay, 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 ay ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen de... De esta preciosidad de hoja? Que la podemos... Hombre, se podría coger y usar como papel entero o la idea que yo tengo es recortarlo como tarjetitas y usarlos o bien como títulos o bien como tarjetas de Project Life o bien como tarjetas para las pocket letters o para decorar cualquier proyecto que quedan, vamos. Hermoso, pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Tenemos dos encima, tenemos dos. O sea que como paquejanos si se nos van a acabar temprano, les digo yo. Este otro que es. Es como una pared así de color azul marino que le han empezado a pintar con. Con así, con gotitas de pintura. Después esto que son macarons. Macarons. Vaya, es que yo hago así pensando que es que las hojas, alguna hoja se haya podido quedar pegada pero no, es que la hoja es gruesa, gruesa. El grosor de la hoja es bastante, vamos. Por eso si me veis alguna vez se queda algo así como pensando a ver si se ha quedado alguna pegada. No, no que se hayan quedado pegadas. Es que la hoja en sí es gruesa. Pues esta que, ah no, que este es el cartón. Ay Dios, que yo había terminado. Y yo, ay, y esta la veo como, será una cartulina. Que, lo digo, el cartón este de atrás, se puede usar perfectamente como cartulina porque también es súper grueso. Como cartulina de, de color de esta de, si lo diré, cartulina craft. Porque el color por esta parte es como la cartulina craft y aquí es blanca pero, como nosotros siempre tendemos a forrar, lo que se, lo, 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 lo podríamos usar como los cartones de fuera de un álbum o de un proyecto y después forrarlo y quedaría, vamos, divino. Pues este se llama Relax, Relax. Uy, qué chulo, qué chulo, qué chulo. Uy, otra vez, 30, 30 láminas que tienen 15 diseños en total y dos páginas por cada diseño. Y también tienen como, este también tiene glitter y también como, como se llama, en relieve. Miren, qué chulo. Tienen lo que son las sales de baño. Y las bombas de baño para, para un baño relajante. Este otro. Los colores son una monería porque, mmm, son en, mmm, en colores tierras, así, tipo, tipo, vintage. Y vamos, yo, desde que Katy me enseñó las fotos por el móvil, vamos, así. Si puedes conseguírmelo, tú la agradecería, guau. Pues sí, pues sí, es que, es que Katy es un amor y la verdad es que... Cuando yo me entere que vaya otra vez al, al, al AXI, le voy a decir, Katy, tú me puedes conseguir un par de cosillas más. O sea, que creo que tienen, la gente de la acción tiene como una página aquí en España, pero es que no se puede pedir, pedir online. Pero para mirar las novedades que tienen y apuntárselas a, a mi Katy y linda, para si las puede conseguir. Pues sí, tiene un poco de gris, pues sí, pues sí, cosa linda, cosa linda. Para el otoño, mmm, vamos, una monería, una monería. Pues son colores muy otoñales, muy, va, muy color tierra, mmm, mmm, cosa linda, cosa linda. Y otro, mmm, cosa linda. Después este otro que es, es dedicado al deporte, porque como veis tienen un juguetador deportivo, las pesas, aquí el típico cinturón este de, para la espalda. Y luego el, como hay que ir bien hidratado cuando se está haciendo deporte, pues también el vaso para hidratar. Y más con estos calores. Este otro que es, vamos, para morir de amor no, lo siguiente. Después este otro, ay, 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 ay. Ay, 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 ay 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 mira de amor, este también está como un relieve ay 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 hay uno sin glitter y normal sin relieve y sin nada y después el otro que tiene relieve y glitter cosa linda, cosa linda este otro aquí le pasa lo mismo al pasarle como si tuviera que tener o sea que tiene textura vamos que pasada este otro que es normal este también es normal pero vamos es una pasada para usarlo este otro que hace con el abecedario y aquí si viene con el relieve y con el límite este otro diseño este otro hay este las velas aromáticas o son más lindas ay 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 son una monería muero de amor muero de amor después este otro ay que este vuelve a estar el relieve con textura este que es como como una chica que se ha hecho tratamientos faciales y tal como veis está como que tiene como que se ha hecho se ha ido a un día de relax en plan es peluquería spa etc etc pues de eso va el papel tiene dos también este tiene como textura también algunos están en relieve y después el cartoncito del final nos queda dos con chale con la fundida del sol después tenemos este otro mmm bonito este no pone que tenga glitter no pone que tenga a ver dice este son 24 láminas y 24 diseños y cada es que dice 24 láminas con dos diseños por 24 con dos con dos láminas por 24 diseños y este es 250 este es un poquito más grueso que los anteriores ay 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 mira ay que ah este lo que no tenían los demás lo tiene este que es que la portada la puedes usar ah no mira ay 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 no no la portada no la puedes usar para nada es un papel este es a doble cara vale ahora lo entiendo ahora lo entiendo porque dice que son porque los demás son a una cara este es a doble cara por eso tiene 24 diseños 24 páginas y dos dos páginas por cada diseño claro porque es una doble página a doble cara claro miren que chulo el este con las piedritas volverán y vuelvo chulo después este otro este si lo voy a tener que enseñar así porque si no así que bueno después aquí tenemos lo que son las tarjetas con su pesquero cosa linda cosa linda vamos mueras de amor con suelo de bello después este que es muy muy agua de piscina que a mi me flipamos o yo o muy agua de mar también pues este otro con su palmera este es así este otro es el palmera de amor así que lo hablo de proteger después aquí que tenemos otra vez lo de las tarjetitas aquí tenemos así en azul cosa linda muy azul muy azul del mar es que es que es veraniego entonces pues normal para los proyectos veraniegos ay 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 que bonito miren estos son dos diseños de la arena con color arena cosa linda cosa linda cosa linda después de ay 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 cosa linda cosa linda este otro que también cosa linda a ver sí después este que son de las anclas no para morir este otro que también las ondas del mar los tonos a su lado vamos cosa linda cosa linda Dios mío cosa linda después este otro cosa linda el papel guau cosa linda cosa linda después 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 este otro que es de palmera que creo no sé si lo habrá enseñado antes cosa linda cosa linda cosa linda linda después aquí este otro que son una pasada porque es con con los amigos con los animales del mundo marino hay cangrejillos hay pulpos hay medusas hay de todo cosas linda vamos yo estoy flipando este otro que es vamos no me digan que nos pago morir damos después este otro mira tienen tienen incluso el de tríos a títulos para incluirlo en los proyectos después tiene este otro que éste es de las caracolas bonito 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 este otro miren esto para hacer un hallado o una una portada chula chula hermosísimo después aquí tenemos el de la arena otra vez aquí tenemos otra vez el de la ola el de la ola cosa linda aquí tenemos otra de los títulos aquí las conchitas aquí tenemos otra vez los papeles para morir de amor díganme que esto no es para morir de amor si digo mira hay cosa linda cosa linda cosa linda cosa linda cosa linda después aquí tenemos otra vez el perdón que le dije a la cámara sin querer aquí tenemos otra vez cosa linda el pavel este que a mí me parece una monería porque lo puedes usar tanto para recortarlo como para una portada la portada es cortar las etiquetas tipo la ya vamos un montón de cosas las paneras elujancias que están aquí otra vez aquí aquí este otro cosa linda aquí este otro cosa linda este otro con las conchitas, las estrellas del mar este es la arena otra vez aquí los azulitos la verdad es que le tiene maravillada pero este es que cosa linda este otro también que ya lo vimos antes este mismo aquí que tenemos el de las palmeras otra vez que es así como color como color como color o así y después este otro después aquí tenemos otra vez las hojas de los de los de las tarjetas de Project Light o de popeletes este otro que también venía al principio que es el de las piedritas y por aquí viene así cosa linda cosa linda cosa linda la verdad es que sí y este es el último que es con foil y dice no worries you that is your power power cosa linda los tonos y todo y también viene como como en relieve vamos a ver primera página tarjeta de Project Life cosa linda cosa linda cosa linda este tiene a ver oh concha este también creo que viene a doble cara es que la la lo que es el la alfombría del ratón de Sony hoy está viva pero bueno este trae 30 láminas y 15 diseños y dos páginas por cada diseño y dos 30 vale tenemos esta aquí como veis viene con foil esta segunda viene con foil veis que chulo el reborde con foil pues en rosita aquí después aquí viene osada después esta otra esta otra esta otra aquí con puntitos de foil coge aquí coge mira 3 3 2 3 2 2 3 y 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 como veis y éste está con hoy aquí viene con estos colores mucho los ellos y aquí viene esta es un concreto en un confort y el siguiente creo que viene con un poco me parece así después aquí tenemos los círculos que se pueden recortar y usarlos para usarlos en los proyectos y como veis algunos vienen con hoy Más, más, un tarjetas de Project Live o para este artículo, que vienen, estas vienen con foil y las anteriores vienen normales, aquí acabamos en foil. Espero que os haya gustado mucho, que os haya divertido y que os haya picado el gusanillo. Hombre, no sé ustedes, pero a mí me ha picado el gusanillo de mirar a ver qué tienen en la página de la acción para ir apuntando lo que me gustaría, lo que me gustaría. Que cómo se acercan los reyes y todo esto, básicamente esto es el regalo de cumpleaños por parte de aquí de casa. Así que, bueno, es uno de los regalos de cumpleaños por parte de aquí de casa, porque también uno de los regalos de cumpleaños era apuntarme a un sitio en concreto para ver si saco de una vez, alguna cosa que tengo que sacar, que llevo desde hace muchos años planteándome sacar, pero que no se ha podido. Pero bueno, ahora quiero ponerme, no se ha podido porque para poderse sacar uno eso en concreto necesita mucho money, 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 la, 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 pues sí, necesita uno para sacarse eso en concreto, que os hablo, necesita mucho money, entonces, pues eso. Así que, bueno, ahí a poquito a poco. ¿Por qué te vas a poner lo de la carretillera? No, ¿qué carretillera? Ah, vaya, vaya. No, sería... Ah, ya, 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 manipuladora de alimentos. No, driving car. Ah, vale, vale. Bueno, sería driving license. Mejor dicho. Pues eso. Que por ahora, por ahora os dejo, porque me voy a poner corriendo, de piso y corriendo a hacer proyectos con los papeles y con las tintas, pero ya saben que espero que estén pasando un feliz verano, que se diviertan mucho, que se me cuiden mucho y que no lloréis porque nos vamos, llorad porque volveremos. Uuuu. Necesito un teddy y una acción en mi vida, ya, que ya tenemos el Aldi, pero nos falta el teddy y el acción. Yo ahí lo dejo. Bueno, señores, señores del teddy y de la acción, por favor. Nosotros al pertenecer a una comunidad ultraperiférica, sí, tenemos una cosa que se llama REF, que es el Regimen Económico y Fiscal de Canarias. Que yo sé, yo lo suelto porque tienen muchas, muchas ventajas fiscales, se abren tiendas aquí en Canarias. Que yo ahí lo dejo, yo ahí lo dejo. Señores del teddy y de la acción, nosotros al ser región ultraperiférica, tenemos con el REF, ustedes podrían beneficiarse de las ventajas fiscales que hay por abrir tiendas en estos lares. Yo ahí lo dejo. El Aldi ya abrió ya dos tiendas el otro día, dos en Tenerife y dos en Gran Canaria, yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Plantéense, los señores del teddy y de la acción, yo ahí lo dejo. Pero bueno, que ya me despido, que ahora me toca ponerme a hacer proyectos con las cositas. Muchos besitos, millones de gracias mi Katy guapa, preciosa. Les dejo en la caja de info el enlace al canal de Katy para que os paséis y les deis mucho cariño. Besitos, besitos. Hasta luego. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.